Resuelve la siguiente ecuación, 13 más 3x igual a x menos 3 por, abrimos paréntesis, 4 más x, cerramos paréntesis. Resolver una ecuación es buscar la solución, lo primero que vamos a hacer son los paréntesis, por lo tanto, dejamos igual el miembro de la izquierda, y en la derecha ponemos x y vamos a operar, menos 3 por 4 es menos 12, y menos 3 por x, menos 3x. Ahora pasaremos al miembro de la izquierda, por ejemplo, los términos con x, 3x, y esta x que para pasar cambia el signo, y este menos 3x que para pasar a la izquierda también cambia el signo. En el miembro de la derecha vamos a agrupar los términos sin x, es decir, los números. Tenemos el menos 12 y el 13 que para pasar de izquierda a derecha también cambia el signo. Si ahora operamos, 3 y 3, 6, menos 1, 5, por lo tanto, 5x. Y 12 negativo y 13 negativo, como son del mismo signo, se suman y se mantiene el signo, menos 25. Finalmente lo que vamos a hacer es despejar la x, despejar quiere decir dejarla sola, y para ello el 5 que le está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, y 25 entre 5 nos da 5, y menos entre más, menos, por lo tanto la solución es 5 negativo.